Iglesia de la Merced La Orden de la Merced llegó con la conquista de estas tierras, aunque no tan numerosas como los franciscanos o dominicos. Los mercedarios han contribuido con la formación religiosa del Perú. Su iglesia y convento están aquí desde la repartición de solares de Francisco Pizarro en 1535, aunque se cuenta también que había mercedarios un año antes de la fundación de Lima. Luego de una primera iglesia y del terremoto de 1687, la reconstruyeron y es la misma que vemos. Ya habían construido una ermita aquí, llena de relieves y molduras como en las columnas salomónicas a los lados. Es una invitación a observarla detenidamente. Es increíble, pero a fines del siglo XIX, toda esta fachada fue tapada para darle un aire llano y liso, y finalmente volvió a la luz nuevamente en otra remodelación en 1940. Por dentro, el bello altar dorado corresponde a la época del neoclásico de inicios del siglo XIX. Está la Virgen de las Mercedes, patrona del ejército peruano desde 1823. Está aquí también la venerada cruz del padre Urraca, quien según la tradición se escapó del diablo atravesando milagrosamente una pared mientras cargaba una cruz. Iglesia de la Merced, un patrimonio con historia religiosa. Iglesia de la Merced, nuestra Lima del Bicentenario.